ok este es el vídeo número 547 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior revisemos el repositorio en github desktop restauración de la función agregar vehículo tabla voy a refrescar esta pestaña quedamos aquí ayer en este listo ahora eventualmente realizaremos una pregunta aquí en chat y pt revisemos revisemos la aplicación aquí está la pestaña bueno tenemos una ventana en incógnito que es esta tiempo parqueado a la hora de retirar este botón no está funcionando aquí no está mostrando el tipo de vehículo porque echémosle un vistazo al código el código está por aquí en agregar vehículo tabla aquí tipo vehículo este responde tipo vehículo aunque tendríamos que decirle el punto nombre aquí punto nombre porque lo que estamos asignando aquí es un objeto y ese objeto tiene propiedades entre ellas está la de nombre en en models a ver vayamos hasta la parte superior hasta la parte superior y ubiquemos creo que me perdí acá aquí en models en el archivo models.py vehículo 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 tipo tiene el atributo nombre y es el que estamos utilizando dentro del archivo road.py exactamente es este el objeto como tal y ese objeto lo consultamos aquí y accedemos a la propiedad nombre nosotros podemos refrescar esta vista seleccionar sede aquí aquí está nuestra motocicleta es el tiempo que lleva pero aquí no no aparece no no trae los arrendamientos y el arrendamiento si está en digamos agregado porque hay algo que que me queda la duda me queda una duda y es la de por qué no cargo el arrendamiento debe ser que en parqueos a ver revisemos la tabla parqueo no aparece aquí el registro no aparece el registro ok yo creo que aquí en road.py esto sirve para hacer el ingreso el ingreso dice que se trata de un arrendamiento y jamás se crea el parqueo o sea que aquí dentro antes de que haga se realice la respuesta de se realice esta esta respuesta tendríamos que hacer crear un parqueo listo cuenta con un arrendamiento activo puede ingresar al parqueadero aquí está la instanciación después de la instanciación podemos hacer el commit y luego primero la agregación del registro a la tabla parqueo y después la persistencia definitiva de ese registro en la base de datos en la tabla parqueo intentemoslo nuevamente antes un commit que diga se debe almacenar el parqueo de un vehículo que está en arrendamiento perfecto ok vayamos a la interfaz gráfica refrescamos aquí ingresa seleccionar sede ingresar vehículo a cuál es creo que es STU 901 el vehículo que tiene un arrendamiento activo de David Flores es este buscamos el vehículo buscamos el vehículo M4 ingresar ok nuestra automóvil el miércoles 13 hoy es miércoles 13 de noviembre de 2024 en el módulo 4 tiempo parqueado sería importante mostrar ese tiempo ahí este botón de retirar o sea tenemos básicamente dos requerimientos el de tiempo parqueado y también los dos botones además de activar el botón retirar listo entonces antes quiero verificar que efectivamente en la tabla parqueo aparezca un nuevo registro ahí está ahí está procedemos entonces primero a mostrar el tiempo de parqueado dirijámonos al código de parqueos.html listo tratan de agregar vehículo tabla si es arrendamiento actualizar total eh si no es arrendamiento entonces actualiza el temporizador mmm y este es actualizar total este actualizar total eh a ver no lo actual no lo utilizamos no lo actualizamos no lo actualizamos eh cuando sea arrendamiento perfecto 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 un commit que diga solo ah pero aquí update timer listo listo solo se actualiza el total de un parqueo cuando no es eh cuando no es un arrendamiento arrendamiento perfecto listo control r damos click en seleccionar sede esto lleva dos minutos este valor tiene que ser el valor que se paga por el mes debe corregirse por si es un mes eh revisemos nuevamente aquí en arrendamiento es este registro es un mes porque empieza el once de empezó el once de septiembre de noviembre termina el once de diciembre este este valor está cambiando y no debería cambiar dice que es un arrendamiento y aquí vendría el total a pagar por ese mes eh no es arrendamiento porque lo actualiza update timer actualizar total no debería actualizarlo sabiendo que es a ver tendríamos que mirar el valor de es arrendamiento cuando se carga por primera vez la tabla creemos un nuevo arrendamiento para otro vehículo por ejemplo eh miremos la base de datos bueno eh me detendré en este punto debo realizar otro oficio laboral y ya continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima sí no